Ella es Rosemary, quien tuvo el quinceañero más épico de todos los tiempos. Le celebraron el cumple cumple en una temporada completa de una serie. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir tefa y bienvenidos a un nuevo resumen de Somos Tú y Yo, segunda temporada. ¡Méteme la intro! Bueno, bueno, vamos a ubicarnos en el espacio-tiempo. La temporada comienza con todos los chicos en la playa. Porque son vacaciones de verano. Están todos los de la radio, todos los jugadores, todas las amiguis y los protagonistas. Que andan en crisis. Ya que ahora que Víctor y Cheryl son reconocidos cantantes en su ciudad, Víctor piensa que la cantada no es para él. Y no quiere compartir esos momentos con Cheryl. En pocas palabras que se aburrió. Claro, pero si él entró a esa academia por pura casualidad. No sé la verdad si se aburrió de Cheryl, pero más entretenido lo veo con esta Paola. A quien conoció en la playa. No cabe duda que es un estúpido. Otros personajes nuevos son estas dos modelitos que ahora le harán la competencia a las amiguis. Y hasta la Claudia salió súper cambiada en esta temporada. Siempre ella queriendo conquistar a Arán y a Arán el sorprendido. Gustavo también es nuevo y al parecer es el interés amoroso de la Cheryl. Paola pues medio que se ahogó en la playa. ¿Y quién fue a salvarla? El Víctor a darle un besito para despertarla. Pero Víctor acuérdate que tú tienes novia, la come flor. Tu caraqueñita. Empiezan los conflictos entre Gustavo y Víctor. Esta vez por un partido de fútbol. Pero luego será por la Cheryl. Los chicos andan haciendo actividades como el desfile este de verano. Mientras que el Víctor pasa momentos con Paola y Gustavo con Cheryl. Hasta que por fin se encuentran los cuatro. ¡No! ¡Esos cuatro no! Empieza la bronca, empieza la destrucción, empiezan las peleas. Resulta también que Paola es ex novia del Gustavo este. Oigan y como que el cara de Rana ahora es el novio de Loriana. Bueno, bueno, bueno. Víctor y Cheryl se reconcilian. Y también se echan unas cancioncitas. Somos tú y yo hasta el final. Nada y nadie nos separa. Eso no me lo esperaba. ¡Ah! ¡Pero también se puso a cantar con la Paola! Traición, mi hermano. Traición. La decepción. La decepción. La traición. No tiene sentido. Si ya lo quiere dejar porque anda cantando con otra. Si él quiere dejarla cantada por completo. Razona. Y no van a creer que se besan y se besan. Sí se besan. Pedófilo. Bueno, en realidad Paola lo besa y Víctor le pone el par y le dice que tiene novia. Entonces la Paola no puede más con la conciencia y va y se lo cuenta a Cheryl. Ella se hace la loca. Se hace la loca pero es bastante viva. Se le armó a Víctor pero luego Paola va y dice que todo es mentira. ¡Pero luego se arrepiente! Y ahora Víctor es el que le dice la verdad a Cheryl. Así que Cheryl va y enfrenta a Paola. ¡Wow! Está fregadísima. Habrá otro desfile y llega un modelo nuevo llamado Andrés. El italiano italianísimo. Así le dicen. Paola no pierde tiempo y se le lanza a Víctor. Y ahora sí este le corresponde. ¡Dalo por hecho! ¡Dalo por hecho! Empieza el desfile. Lo dan todo de ellas. Pero la ganadora es la Cheryl. Bueno, me gustaba más cómo estaba la Oriana pero la que tiene que ganar es la principal. Así estamos aquí. Entonces la Paola celosa le dice a Cheryl que ella y él sí se besaron y se correspondieron. Cheryl y Víctor se enfrentan. Bueno, esto lo vamos a ver en toda la temporada. Discusión por aquí. Que se enamoran de nuevo. Discusión otra vez. Que se reconcilian. Es donde Víctor le dice que está confundido y termina con ella. Así que se viene una cancioncita de pena y tristeza. Cuando hay amor, no hay mentiros ni razón. Solamente hay sentimientos que no entienden. No sé si fue eso. Víctor se molesta con Paola porque fue de chismosa. Y se pelea. Ahí se acabó las vacaciones en la playa y los romances terminó. Ahora sí cambiamos de escenario y ya estamos en la academia de nuevo. Los nuevos también están en la ciudad para empezar el lío. Y por supuesto los conflictos. Ana Karina regresa porque quiere arreglar las cosas con Yuvana. Hasta la Paola está metida ahí en la academia para perseguir al Víctor. Pero Cheryl ya tiene a Gustavo y Andrés que están tras de ella. Mientras las amiguis siguen en guerra con las modelitos. La serie avanza con tanta pelea entre todos. Y que todos quieren estar con todos. O sea, todos contra todos. Y ahora sí tenemos una competencia de bandas. Víctor junto a Paola se enfrentarían con Cheryl, Ricky y Claudia. Las amiguis también tienen otra banda y quieren participar. A estas alturas Rosemary ya está pensando en su quinceañero. Y le pide a María Gabriela que lo organice. Como era de esperarse, Paola y Gustavo se van a unir para separar a Victoria y Cheryl. No, eso no es cliché. Eso recién lo inventaron en esa serie. Pero como que no están teniendo mucho éxito. Victoria y Cheryl por quinceava vez 981 mil. Se reconcilian y se besan para volver. Ana Karina volvió a ser la asistente de Yuvana. Pero va a hacer de todo para acabar con su carrera. Lo primerito que hace es lanzar todas sus canciones antes del estreno. O sea, las nuevas canciones de la Yuvana. Estaban ya al aire. Es donde Yuvana acusa a Kelly. Porque ella fue su asistente mientras grababa ese disco. Y salía a la luz. Pero no. No desconfías de la Ana Karina. No, ¿verdad? No, no, no. Vamos a desconfiar de la Kelly. La Ana Karina te hizo la vida imposible en la temporada pasada. Pero vamos a desconfiar de la Kelly. Pero ahí está Arán y Jorge que su nueva misión es descubrir a Ana Karina. Mientras que en el enfrentamiento de bandas como ya están reconciliados. Victoria y Cheryl van a cantar juntos para enfrentarse con Paola y Gustavo. Rosemary ya empezó los ensayos de su vals de 15 años. Ella quiere que su pareja sea Arán. Pero como están distanciados tuvo que quedarse con Andrés el italiano. Mandy quiere derrotar a Rosemary. Y está organizando un mega evento el mismo día de su quinceañero. Donde están pensando enfrentar a Victoria y a Gustavo en una batalla de voces. O sea que van a cantar y se van a enfrentar uno a uno nomás. Y por lo visto el italiano Andrés también está de su parte. O sea Andrés va a traicionar a Rosemary. ¿Por qué? Nunca lo entendí. O sea que le hizo a Rosemary nada. Victoria y Cheryl tienen nuevamente otra pelea. Porque ella quiere ir a los 15 de Rosemary. Y Víctor obviamente a su competencia. Y como es el mismo día. A la misma hora. Y encima Gustavo sigue detrás de ella. Y se arma nuevamente la pelea. Ahora la competencia de Víctor y Gustavo se convirtió en masiva. O sea que todos pueden participar. Para ver quién es el mejor cantante de la academia. Entonces Paola también entra al ruedo. Y Cheryl que es épico también quiere cantar contra ellos. Víctor se asusta porque va a competir Cheryl. Y le pide de favor que no lo haga. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Porque la Cheryl canta mejor que el Víctor pues. Entonces no quiere perder. La Rosemary tiene algunos problemitas de dinero. Y no tiene como pagar la fiesta. Ahora y los demás tratan de salvar la fiesta. Pero Andrés le solucionó todo. Haciendo un trato con algunas empresas. Para que le paguen toda la fiesta. O sea modo de canje. Tú gratis yo voy así. Así sucesivamente. Tú sabes ya lo que hacen los influencers ahora. Y por fin va a comenzar la fiesta. Tengo que admitir que la oriana se ve muy bien. Y pues les cuento. La fiesta está siendo cubierta por los chicos de Date. O sea las chicas de la radio. Y también por Zumba TV. Los chicos de la tele. Están llegando todos los invitados. Y todos esperan a la quinceañera. Lindos con sus vestidos hermosos. Y la pregunta del millón es. ¿Qué hace Víctor llegando con Yuvana? Esto es una pelea más entre Víctor y Cheryl. Ah, pero a esta también se le ocurre. Llegar con Gustavo para darle celos al Víctor. No me lo veía venir para nada. Las modelitos no llegan a realizar su evento. Porque no tuvo acogida. Así que tuvieron que ir a los quince años de Rosemary. Por fin llega la quinceañera Rosemary. La temática de la fiesta es sobre princesas. O sea no me motivó así como que el vestido. No, no, no. No fue así como que wow para mí. ¿Empiezan las peleas en la fiesta? ¿Por qué no? Mandy le cuenta a Rosemary. Que Andrés no va a llegar para bailar el vals. Rosemary anda toda preocupada. Pero Cheryl le propone bailar con Víctor. Igual Rosemary no está muy convencida. Y se pone bastante triste. Pero el que viene a salvar la situación es Aran el galán. Así que bailan, bailan, bailan. Y todo queda hermoso. Ahora como que Víctor y Cheryl andan ya reconciliándose. Y pues cantan una cancioncita ahí para que Aran y Rosemary bailen a gusto. Que súper uff. Y yo me pongo a pensar que la Rosemary con el Aran están casados a estas alturas. Y como si lo hubieran ensayado, todos bailan a su alrededor. Así que quedó buena la coreola, verdad. Al final se dan un beso. Un beso que interrumpe a Andrés. Y junto con Mandy quieren arruinarle la fiesta a Rosemary. Víctor y Cheryl se contentan. Y Paola junto a Gustavo se enojan por verlos juntos. El italiano llega dando excusas que no pudo llegar. Y como le salvó la fiesta con el dinero esta a Rosemary. Ella como que le perdona. Y lo deja pasar. Pero igual Aran se enoja. Porque ella está muy bien al costado del italiano. Aran quiere que el italiano se vaya. Pero Rosemary no lo permite. Hubo muchísimo drama en esa fiesta. Todos tratando de descubrir por qué Andrés llegó tarde. De Gustavo queriendo estar con la Cheryl. Paola queriendo estar con el Víctor. Y el Víctor ignorándola. Y ya llegó el momento de resolver las cosas después de 70 capítulos. 2.000 años después. Ana Karina confiesa todo lo que hizo en contra de Yuvana. Pero ella, Yuvana, la perdona porque al final es buena asistente. Aran descubre que Mandy se besó con Andrés. O sea, ¿y eso qué? O sea, ¿y eso en qué nos perjudica? ¿Que se queden ellos juntos ya? Kelly se queda con Jorge. Oriana se queda con Hendrick. Los chicos de Zumba TV y las chicas de Date se unen como un solo medio de comunicación. Bárbara se queda con Nicolás. Gustavo y Paola entienden que no pueden separar a Víctor y a Cheryl. Y al parecer también se quedan juntos. Todos festejan el cumple cumple de la Rosemary con un pastel. Cantando el cumpleaños feliz, ¿por qué no? Y por supuesto que Rosemary se queda con Aran. Y se queda hasta estas temporadas, amigos. O sea, años y años pasaron y ellos siguieron juntos. ¿Y ustedes qué dirán de los protagonistas? ¿Se quedarán juntos? Claro, por supuesto que sí, amigos. El Víctor y la Cheryl juntos hasta el final somos tú y yo. Y así termina la serie con una canción dejando en claro que somos tú y yo hasta el final. Bueno, 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 bueno. La cosa es, no sé qué pasó, pero no se organizaron bien. No se organizaron bien en la serie, hermanos. El conflicto este de la pelea de bandas. ¿En qué quedó? ¿En qué quedó? En nada. Organizaron eso para nada. Los personajes secundarios estaban súper de relleno. O sea, no me traían una historia en concreto. La Giovanna con la Ana Karina. La Ana Karina dice, ay sí, yo era un ratito. Dijo, ay sí, yo hice todo eso. Y no hubo más drama. Ya, te perdono. Yo creo que no estuvo como muy guionada la cosa. Pero nos encantaba en ese tiempo y en esas épocas. La parte número uno tiene más sentido. La dos no tanto. Y la tres me parece espectacular también. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. Activa la campanita. Sígueme, no seas sapo, no seas parte del club de los sapos. ¿Ok? Dale like, dale like, suscríbete. Tienes que suscribirte para que tú veas todos los videos que yo subo. Sígueme en mi Instagram, en mi TikTok. Y vamos a seguir resumiendo series de los buenos años. Les mando un besito. Chaito. Chaito.